¡Pues bueno gente! ¡Vamos a darle! Ahora viene un paso bastante guapo por aquí por el interior para abrirnos en esta curva Menos mal que llevo neumáticos en maxis, se nota el agarre, sobre todo en este terreno, que está bastante sequito y duro Aquí saltamos, guapito, guapito este trail Ahora aquí a la izquierda viene una cenita así un poquito más rápida, también muy chula Ojo el pasito este, esto por la derecha, creo que llevo el amortiguador cerrado ¡Ole yo! ¡Ahora sí! ¡Motaba un pollo durillo! La otra es más sensible ahora, la horquilla, me está gustando más ¡Qué ojito! ¡Joder! ¡Qué mala suerte macho! Estoy bien gente, no he hecho nada Vamos para abajo, que aún queda cosita guapa No sé a vosotros gente, pero soy bastante quisquilloso yo, el tema frenos Ahora me gusta más Vamos para abajo Yo Yo Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yoo! ¡Tiffany!